A esta altura ya habrán descubierto que el parámetro clave, el concepto clave para esta metodología es el tamaño de la ventana o la noción de vecindad. Imaginemos en estos datos, ven acá hay un montón de puntitos, imaginemos en estos datos que comenzamos trabajando con una noción de vecindad muy muy grande. Muy grande es, si quieren, para fijar ideas. Imagínense un círculo que sea más grande que el área rectangular donde están comprendidos todos los datos. Imagínense una vecindad realmente grande. Con esa vecindad, no me importa el punto que me pare, me pare en este punto, me pare en este punto, me pare en este punto. Está clarísimo que cuando yo defina, me paro en este punto, defino la vecindad, en la vecindad me van a crear todos los puntos del dataset. Lo mismo que va a pasar cuando agarro este punto y defino una vecindad, me van a quedar todos los puntos. ¿Eso qué quiere decir? Si en cualquier punto que yo agarre, la vecindad que defino involucra todos los puntos, cuando calcule la media, la media va a ser la misma para cualquier punto en el que me pare. Y de hecho la media va a ser la media de todos los puntos, que supongamos por simplicidad que es este puntito negro que está acá. Por lo cual, no es difícil darse cuenta que más allá de cómo vayan acercándose los puntos, si es más grande o más chica la ventana, en el fondo todos los puntos van a terminar. Van a terminar convergiendo en el mismo lugar. Pero eso solamente si la ventana es muy muy grande. Que eso es lo que pasa acá. Acá hay una ventana muy grande. No importa si arrancó este punto o arrancó este otro punto. Todos terminan parando en un único punto. Y en este caso, una ventana muy grande quiere decir que tendría un único segmento. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si ahora esta ventana, que acá está definida como el 50% del rango de variabilidad de los puntos, la achico a un 35% del rango? Tomo una ventana más chica. Fíjense qué pasa. Ahora, ya no es una única convergencia. No existe una única convergencia. Ahora, todos los puntos que están en esta zona, convergen hacia este punto. Y todos los puntos que están en esta otra zona convergen hacia este punto que está acá. Es interesante notar que, por ejemplo, en este punto, convergen observaciones que se encuentran relativamente muy lejos del mismo. O observaciones que están cerca. Pero acá se ve la fuerza de este método. Este método permite asignarle un centro a observaciones que no necesariamente están dentro de un radio compacto de cercanía de un lugar central. Sino que, con esta idea de moverse hacia la media, los puntos van encontrando y van convergiendo a una zona de alta densidad. Pero que puede estar originalmente muy lejos de donde arranca un punto. Veamos ahora un pasito más. ¿Qué pasa si achico todavía más la ventana? Fíjense que si achico más la ventana, ahora ya no encuentro dos clusters, dos puntos de convergencia. Sino que encuentro, en este caso, cuatro puntos de convergencia. Puede haber dos o tres que parecen razonables. Pero fíjense que este cuarto punto de convergencia, lo único que agarra es a un conjuntito chiquitito de datos aislados que tienen esta zona de alta concentración como la zona local de convergencia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esté un poco parecido a K-medias. Así como en K-medias elegíamos el K, la cantidad de clúster, acá lo que elegimos es la cantidad de clúster a fuerza de indirectamente elegir el tamaño de la ventana. Ventanas muy grandes, como en este caso me darán un único clúster. Ventanas moderadas me darán dos clústers. Y ventanas más chicas darán una multiplicidad de clústeres que quizás no sea demasiado útil.